¡Suscríbete al canal! Pero como ya sabes que también el tiempo está a medida, pues vamos a agarrar cinco, una de las principales. Las principales. Es correcto. Ya como todos los martes que estamos agarrando, el último martes de cada mes para hacer nuestro espacio un poquito diferente a los temas, un poco más chusco cómico, hoy nos tocó efectivamente las cosas que nos laxan del banco, literalmente, situaciones normalmente que suceden en el banco. Y tendría que empezar con como que la primera, que es la famosísima, y no menos ponderá la zona cordonada. La zona cordonada que es la zona que está en donde se hace la cola. Para los VIP y para los mortales. Exactamente. Pero me voy a esa escena de la zona cordonada cuando el banco está vacío. Cuando el banco está vacío, que además a veces está puesta de cierta forma que no le puedes dar la vuelta y ponerte en el principio, sino que tienes que pasar por la zona cordonada y estar pasando. O sea, es verdaderamente laxante tener que echarte todo el zig zag de la fila, ¿no? De alguna manera. Y además hay sucursales que son bastante grandes, como que ya se vuelve kilometraje eso, ¿no? Estar como en una competencia de caminata, haciéndote. Deberían de poner, de hecho, a veces unos snacks a la mitad, ¿no? Como los corredores que se echan agua al medio camino. Una botella de agua. Una botella de agua mínimo para tomarla ya y seguir en ese camino. La verdad es que es sumamente desagradable de que hacerlo. Pero además, cuando tú la estás haciendo, ¿cómo estás haciendo? O sea, cuando te estás yendo por un lado, das la vuelta para el otro y das la vuelta para el otro y te fumas toda la fila cuando el banco está vacío, ¿no? Oye, pero bueno, peor sería hacerla con la fila llena. Sí, no, claro. Pero bueno, es normal. O sea, lo chistoso es que tengas que hacerla cuando está vacío y estás dando la vuelta. Claro. Y cada vez que estás dando la vuelta, estás viendo a los cajeros con cara de que de verdad tengo que estar haciendo esta fila. Te están observando cómo vas. Te están observando, exactamente, sí. Y todos esperándote que llegues. Y te están viendo cómo estás dando vueltas de un lado hacia el otro, ¿no? O sea, es todo un espectáculo esa parte de la fila coronada. Ese sería como que el primer punto. Ya ahora vamos a hablar de una situación normal en la que llegas a la fila y estás... Ya tú eres el que sigue, ¿no? Que es el segundo punto que está en el banco, que es laxante en el banco, ¿no? Que estés en la fila como que esperándote, ves que se desocupa un cajero y tú ya estás como loro que ve bizcocho, ¿no? Así, con tu cara de atención. No, no me digas, pero le toca al VIP, no te dejan pasar. Esa es parte de... Pero lo que voy a hacer es que independientemente de que llamen al VIP o llamen al otro porque no hay un orden como que muy establecido, sino que si es VIP, pues tiene preferencia. Pero bueno, aunque hayas llegado primero, es que te estés esperando que estás viendo que está vacía la ventanilla y tú sigues, ¿no? Y ya empiezas como... Estás como los galgos de carrera. Pero no te atienden. Claro, tú parece que la... O sea, de hecho el cajero empieza a hacer como que está muy ocupado, ¿no? Y normalmente empieza a hacer ruidos dentro de su cara, ¿no? De pa, pa, porreando cosas como si estuviera sellando cuando los sellos ya no existen hace millones de años, pero él está sellando cosas. O sea, haciéndoselo ocupado para que no te atienda. Para que no te atienda. Y cuidadito, y si el que está esperando en la fila tiene un maletín, o sea, tiene una bolsa o maletín colgado, porque eso significa que tiene muchos depósitos y va a tardar en la diligencia. Mínimo va a ser como cinco. Así es. Ni siquiera te dan así un pequeño look de voltearte a ver para no insinuarte que ya puedes pasar. Entonces, no te pelan del todo para que... Te voltean a ver. Está muy ocupado. A ver quién es el atrevido valiente de los otros cajeros que lo termina llamando para poder, obviamente, atenderlo. He llegado a la conclusión que lo hacen como para descansar, porque me imagino que en algún momento se engentan. Sí, no. Y como que hacen como que están ocupados y se quedan allá un rato, ¿no? Sí, hay una marca de... una compañía de teléfonos que... tengo entendido que a veces tú dices, oye, pero si ya sigo yo y no me han... y veo que hay tres ventanillas vacías de las 34 que tienen el sucursal. Este... y dicen que a veces es que por el promedio que no... o sea, que muy sindicalizado, cosas así muy raras. O sea, que hay un número determinado de personas que tienen y tienen que cambiar o tienen que hacer una pausa. No puedes atender más de las que, oye, te estás pasando, ¿no? Te has sido demasiado productivo, ¿no? ¿Qué pasó? Vas a dejar más a los que no son productivos, entonces hay que llevar la media, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Qué interesante. No sé si en los bancos está así, ¿eh? Pero en esta gran compañía de teléfonos celulares... No pueden atender hasta más. Sí, es correcto. O sea, pues parte de las cuestiones de sindicato. Pero bueno, hoy le toca a los bancos, ya le tocará a los de las compañías celulares. No, ya sé uno de... Pero bueno, ese es como que el segundo apunto, este que no te quiere atender, tú estás así como galgo esperando que se haga la escotilla para salir disparado a que te atienda, ¿no? Sí, molesta, porque ya estás ansioso. Es correcto. Y estás viendo que diciendo, oye, ¿cuánto más ocupado puedes estar para no atenderme? Pero bueno, de ahí se deriva el tercer punto, en el que tú estás en la línea esperando. Es una línea imaginaria porque no está pintada en algunas ocasiones. Terminando la larga cordonada, esperando que te llamen. Y si la cajera o el cajero se levanta un poco a la vista y te ve a los ojos, hace contacto directo, no te dice que pase. Solo hizo contacto directo y sigue en sus ocupaciones. Entonces, tú te tomas la libertad o el atrevimiento de cruzar esa línea imaginaria. Cuando estás dando el segundo o el tercer paso, inmediatamente se levanta la mirada y te dicen, disculpe, no puede pasar hasta que nosotros lo llamemos. Ahora sí te vio. O sea, ahora sí te vio y te dice, no puede pasar hasta que nosotros, entonces, tú, wow, 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 o sea, das cuenta que hiciste una falta enorme, cometiste una falta enorme y como si estuviera escrito en todas las paredes que eso es lo que, lo que, que está mal, que no cruces la línea imaginaria que está al final de la zona coronada. Es que a veces sí es muy desagradable ir a los bancos, ¿no? Porque es como algo militarizado, como que sí se toman los... Sí, es una política como que también digo, si el señor Paz está en tu ventanilla y le toca a ti, a menos que tú quieras descansar, pero chistosamente, por decirlo de alguna manera chistoso, que no es nada chistoso cuando tú eres el que se lo están haciendo ya, es que cuando te dicen, no, por favor, hasta que alguien no le llame no puede pasar esa línea imaginaria, das esos dos o tres pasos para atrás otra vez y puedes contar del uno, entre el tres y el cinco, o sea, cuando cuentes uno, dos, tres, entre el tres y el cinco te llaman para que pases, ¿sabes? O sea, dices, neta, o sea, me dijiste que yo, que hasta que no me llames... Ahora ya hasta era el momento, pero como te pasaste la línea, ahora habrá que esperar un poquito más. Lo que exactamente, no puedes pasar hasta que no seas llamado, ¿no? Entonces eso complica un poco a veces las situaciones de decir, chin, oye, de verdad es necesario, o sea, que tenga yo que pasar por esto. Es desagradable. Sí, sí, muy muy muy. O luego, pasas al cuarto punto y ya vamos, ya estás en la ventanilla, que es el cuarto punto. Ah, lograste llegar. Por supuesto, lograste llegar a la meta, vamos a decir, de alguna manera, y cuando ya estás en la ventanilla, resultan en la ventanilla, el único contacto que tienen visual contigo es cuando te dicen que vas a hacer, porque de ahí en adelante vas a escuchar el chisme entre los dos cajeros que se están contando, que es otro punto, se están contando o el episodio de la novela del día anterior, punto número uno, y el número dos es que tengas que estar dentro del contexto del chisme que pasó en la colonia el fin de semana durante... Entonces, tienes que fumarte todo el chisme que te están diciendo allá, porque de alguna manera están hablando de lo que le pasó a la tía Chonita, ¿no? Y el hijo de doña Lupita, que pasó que le encontraron con otra, o sea, ya sabes, si te estás enterando de un chisme que no tienes por qué quererte de alguna manera. Y bueno, y si todavía tienes, pues digamos que un poco de prudencia de decir, ok, voy a hacer como si yo no escuchara, ¿no? Y ya cuando tú dices, bueno, por muy multitask que seas, si estés contando el chisme y contando el dinero por este lado, y a la hora de recibirlo de alguna manera, pues te tomas la libertad o el espacio de correrte un poquito hacia la izquierda para que, pues voy a verificar que lo que yo di, o el dinero que me dieron, o los papeles que yo di, pusieron la cantidad y te haces un poquito a la izquierda o a la derecha para que puedas verificar estas operaciones que hiciste, porque después de haber visto que no te hicieron un solo, o sea, un poco de contacto a la cara y solo estuvieron haciendo y te dieron, gracias, algo más, ¿no? Sale, bye. Te dicen todavía, disculpe, ¿podría dejar pasar a otra persona, no? Como que de alguna manera dices, what? O sea, sales perjudicada por todos lados, ¿no? Fíjate que me ha pasado que se queda, o el que está delante de mí, quiere ponerse a platicar, al que está en la atención, se quiere poner a platicar con el cajero o con la cajera. Bueno, los que normalmente, los del maletín que te dije hace rato, normalmente es lo que hacen, normalmente es como llevan mucho al banco, así ya hay una plática de, oye, ¿cómo está tu sobrino de tal? ¿Qué dices? Todavía está eso, bueno, pero sí, cuando tú eres el que está atrás de la fila esperando, como diciendo, yo solo vengo a un papel o de recibirlo o a darlo, lo que sea, pero move on. Y me vienes a platicar al parque. Es correcto, es correcto. Entonces, y para cerrar, que este ya no tiene que ver con cuestiones de la gente del banco, tiene que ver con nosotros los clientes, es esa persona que está en el banco y que normalmente está hablando por celular. La característica que tienen esos que hablan por celular en el banco no es precisamente esa de, espérame un momento, estoy en el banco, ahorita te llamo. O sea, la característica es que hablan a un volumen de voz tal cual que pareciera estuvieran solos en su casa, que nadie más está alrededor de ellos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Sí, pasa por la diligencia, estás enterando que pueden comer o no pueden comer, quién va a pasar por la diligencia, etc. Y no vayas a cometer, pues vamos a decir que el sí mismo decirles, oye, disculpe, aquí no se puede porque te voltean a ver con cara de, o sea, ¿y a ti qué demonios te importa lo que yo estoy haciendo dentro del banco? Cuando está el letrero pegado, el telefonito con una raya roja en medio que dice, está prohibido hablar por teléfono. No se puede llevar por poco la cachucha, ¿no? Porque me ha tocado, llegas con la gorra y se la tienen que quitar, bueno, con la pena y el pelo de ese tamaño, pero pues ni modo, la tengo que quitar. Es correcto. Ojalá no conozca yo a nadie del banco. Es correcto. No vaya a ser y se hagan los tubos y todo. Juan Manuel, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, nos vemos la próxima semana. El próximo martes seguimos platicando y a ver cuándo le toca el teléfono. Es correcto, pronto. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos con más aquí a Cips de Noticias más temprano.